Amar Tanto como detenerte Pero eso es amar Amar Es la razón que me das Cuando te tengo en mis brazos Suspirando, llorando A veces toco tu cielo Y otras veces el infierno Pero eso es amar Y sé Que amar no es un amar Que a veces te sufrí Para poder ganar La vida es así No se puede cambiar Yo aprendí de ti Eso es amar Uuuu Uuuu Es mi tormenta y mi mal Es mi razón y mi cordura Disfrazadas de locura A veces siento A veces siento que muero Y otras veces te sufrí Y otras veces te quiero No se puede cambiar No se puede cambiar Y otras veces te sufrí No se puede cambiar Y otras veces te sufrí No se puede cambiar Pero eso es lo que no se puede cambiar Eso es, eso es amar Suerte Solamente me gustaría decir una cosita Antes de irme Ya que estamos aquí Y no nos escuchan casi nadie De verdad Todos conocíamos a David Yo lo conocía como un gran artista Pero me ha demostrado que es Una gran persona Gracias a todos Por confiar en mi Y sobre todo bien especial a él Por esta oportunidad Aquí tenés un amigo Siempre Gracias